¿Jetian tiene a Vladimir? Paola Está frisado, creo que tendrá una llamada Buenos días Buenos días, Vladimir Adelante Buenos días Adelante Buenos días para mi querido equipo Desde mañana Carolina, buenos días Carolina, vamos a hacerlo como siempre lo hacemos ¿Verdad? Porque esa es la forma Nuestra de saludar Este equipo dinámico, preparado Calificado De todas las mañanas, buenos días Carolina Un abrazo, Vladimir, buenos días No sé si nos escucha por la pantalla Te saluda Carolina Buenos días, buenos días Francis Buenos días hermano, aquí presente en la casa Saluda Francis Adiós las gracias Francis, Julio Julio está conectado ahora, Vladimir Yerjan, dile a Vladimir si él puede poner la pantalla Y el doctor, está por ahí Sí, amado, sí Claro Claro Doctor Placer oírte Con gran placer Todo bien, mi hermano Aquí Inaugurando esta nueva forma de comunicarnos Claro, claro Efectiva Efectiva Qué bueno Yerjan, qué tal Yerjan Todo bien, hermano Todo bien Aquí Cumpliendo con la labor Así es En este momento Donde el país Está atento Por la difícil situación Que atraviesa Bueno, no solo nuestra República Dominicana Sino el mundo Creo que La comunicación social Se estriba En nosotros Depende Del contenido Que podamos Ofrecerle a nuestros amigos Televidente Y creo que eso es lo que de mañana Con su compromiso social Y como el espacio número uno Sin duda De la televisión matutina De la región Y por qué no Del país Está haciendo Bueno, Yerjan Aquí estoy en mi casa En mi hogar Gracias a Dios Un poco más recuperado Debo de aclarar Como Como es de conocimiento Ya público Por muchas personas Días atrás Me di en la obligación De colgar un video Desmintiendo Algunos rumores Y un audio Malintencionado Que fue colgado En las redes sociales Asegurando De que Yo padecía Del COVID-19 Asegurando De que yo padecía Del COVID-19 Tengo que decir Que Tengo que decir Que El miércoles De la pasada semana Me di en la necesidad Y lo repito de nuevo De De abandonar La conducción Del programa Sobre todo Que se transmite Por el hermano Canal 8 De Telenor Debido a Quejas ya De un virus gripal Que me azotó Una situación Verdad Que al igual Que otros dominicanos También Se está Nos ha tocado A todos Inmediatamente Ocurre eso Verdad Se lo transmito Al departamento De recursos humanos De nuestra empresa Telenor Y al igual Que a nuestra Coordinación de medios Y ellos me otorgan Un descanso Para Para yo Poder Poder Estar en mi casa En la plenitud De mi casa Y poder Recuperarme Tomando ya Los medicamentos Necesarios Té Líquidos Y todo eso Como todo dominicano Y que debe ser La responsabilidad De cada uno De nosotros Los que trabajamos En medio De comunicación En distintas áreas Acato Inmediatamente Lo que es El proceso De cuarentena Verdad Evitando también Porque hasta el momento No tengo ningún tipo De conocimiento De qué virus Puedo obtener Me dirijo entonces A un centro de salud De aquí de San Francisco De Macorís Y me realizo Exámenes Tal es que es el caso Como de la influenza El H1N1 Gracias a Dios Salimos negativos Pero no obstante a eso Y Como todos sabemos Verdad En nuestro San Francisco De Macorís Hay personas Del ámbito social De nuestra área También que lamentablemente Han dado Han dado Negativa Y Esto Nos lleva Con una obligación De ir Entonces Y Someternos A lo que es El tratamiento O mejor dicho Mejor dicho A realizarnos El examen O la prueba Del COVID-19 Yo quiero decir Que Luego entonces Sin embargo En vista de que La cercanía Como le decía Con nuestros compañeros Maestro Formador En el área Del periodismo Para nosotros Como lo es Pedro Fernández Y la entrevista Que les realizamos Al alcalde Electo Sillones Que es de la Rosa En los próximos días Nos Repito Nos vemos En la necesidad De practicarnos De realizarnos El estudio Hay que decir Que en el día De ayer En el día De ayer Procedimos Entonces A llamar Hacia El laboratorio Que está Encargado ¿Puedo decir el nombre? Sí, sí, claro Bueno Pues todo el mundo Sabe que los laboratorios Que están aquí Autorizados Para realizar Este examen O este estudio Es el laboratorio Referencia Y Amarita Bueno Llamo entonces En el día de ayer Al laboratorio Referencia Para Cumplir con el protocolo Me toman El nombre mío Toman el nombre También De mi esposa Claro está Mi esposa También se lo va a Practicar Por la cercanía Que tiene conmigo Y por la responsabilidad Social que tenemos De De Verdad De evitar Que esto se siga propagando Ambos Realizarnos El estudio Bueno Nos Cogen los nombres Nos toman el nombre Mejor dicho El número de cédula Y qué piensan ustedes Bueno Nos dicen Que estarán En los próximos días O en las próximas horas Y Llamándonos Para decirnos Que nos van a decir El día Que pueden pasar A tomarnos La prueba Porque No tienen Domiciliarios Esto es una situación Difícil Muy difícil Porque Imagínate Incluso nosotros Nos identificamos No porque nos Identificáramos Claro está Pero Imagínate tú El caso Principalmente De mi esposa Que se encuentra En estado de embarazo Estación Y aún Explicándole Como quiera Lo toma Muy a la ligera Y nos dicen Le vamos a decir Porque no tenemos Domiciliario Ya hoy es el segundo día No he recibido Ningún tipo de llamada Nadie me ha dicho nada Al respecto Pero gracias a Dios A pesar de que Condenamos Esa situación Rotundamente De lo que está pasando De la negligencia Con ese laboratorio Porque eso es una Irresponsabilidad Hasta el momento Imagínate ¿Verdad? No Digo gracias a Dios Porque Nos hemos mantenido Con En casa Tomando medicamentos Caseros Específicamente Que es hasta el momento Lo que se ha recomendado Bastante Y Gracias a Dios Debo de decir Que ha habido Una recuperación Significativa Yo prácticamente Me siento Y se lo voy a decir A todos ustedes Ahora Casi listo Para ir a la batalla De nuevo De nuestra labor social Yo pienso ya Que a partir de mañana Si Dios nos lo permite Y si continuamos Con Con esta evolución Y debo de resaltar Y agradecer La mano bendita Primero ¿Verdad? De Dios Que Que me ha dado la fuerza Y luego De mi querida suegra Que es la persona Que se ha encargado Ahí de De estar Con mi segunda madre De proporcionarme Esos remedios caseros Esas bebidas calientes Esos té ¿Eh? Que Que son tan Tan importantes En este momento Y aclararle A todas esas personas Por favor Que no sigan Distorsionando Que no sigan Diciendo cosas Que no son Mira ayer ya Amado Francis Vulvio Carolina En el día de ayer Una vez más Escuché otro audio De otra persona Asegurando Afirmando Lo que yo padezco Del COVID Que estoy interno En un centro de salud De Santiago Que Pedro Fernández Se está muriendo Que Juliano de tal Tiene el virus Que Por favor Vamos a tener conciencia Hasta que un dato No sea oficial Yo dije Y aclaré El día Y si todos Recuerdan Dije Hasta el momento No padezco Oficialmente Del COVID-19 Hasta el momento Y es así Y es así Pero gracias a Dios Como le decía Me siento muy bien Y casi listo Para la batalla Y seguir aportando A través de la comunicación De nuestra sociedad Bien Gracias Vladimir Paula Saludos Al radio Compañero y periodista De Telenor Bueno En medio De esta situación Era de esperarse Mucha especulación Eso que acaba De decir Ladi Al final Es uno de nuestros Grandes Problemas En este momento El hecho De que la gente Se inventa cosas Se inventa muertos Se inventa Infectados Se inventa Una serie de cosas Solo para Que lo vean En redes Solo para que le den Un like Cosa que uno No entiende ¿Qué importancia Tiene eso Con relación A decir la verdad Y a evitar Que una familia O una persona Se sienta Digamos No esté bajo Esa presión Del hecho De decir Que está infectado De una enfermedad Que no es una cosa Del otro mundo En este En este momento Pero Pero Indudablemente Que todo el que Le diagnostican Eso La gente Piensa inmediatamente En el foco De infección A su alrededor Y piensa inmediatamente En la posibilidad De un deceso En caso de que Tenga alguna condición Yo pienso Que Lo que hay Lo que Sí Te oigo Carolina Concluye Concluye Ah ok No Lo que pienso Es Lo que pienso Es Que debemos De Seguir Intentando Que la gente Abandone La Inclinación Maldita De pasarse Todo el tiempo Diciendo Supuestas Noticias De última hora De último minuto Primicias Que realmente Son inventos Para dañar Yo pienso Que eso Hay que enfrentarlo De cualquier forma Que sea Bien Sí Así es Cierto Nosotros tenemos Que ir a una breve Pausa La gente Que continúe Con nosotros Porque tenemos Más interacción Con el público Que nos llamen Tenemos Muchos mensajes De whatsapp Tenemos más Aquí en de mañana Vamos a la pausa De mañana